Radio Lab, la radio que emprende junto a ti. Muy buenos días mi gente, ¿cómo están? Feliz miércoles. Hoy estoy muy contenta porque tenemos un invitado muy muy especial. Pero antes de presentarlo déjenme recordarles a través de dónde nos pueden ver. Primero nuestra página web www.radiolabchile.cl Nuestra página Facebook, nuestro Instagram Radio Lab Chile. Recuerden que en Facebook en este momento pueden vernos en cámara, en vivo, en streaming. Se ve espectacular, ¿ok? La persona que les esté hablando, para los que están hoy conectándose por primera vez, mi nombre es Laura D. Girolamo, mejor conocida como Madre Network, la madre de los emprendedores. Y hoy tenemos un programa súper, súper, súper especial. Viene referido de la gente de ese equipo maravilloso de Fuerza Natural. Me dijeron aquí en la entrevista, Laura, tenemos una persona que va a ser clave para todos los emprendedores que ven la radio, para todos los alumnos de la Academia Moais. Es un experto en el área financiera, en todo lo que es el buscar de una u otra forma asesorar con el tema de financiamientos para pymes. Pero no voy a ser yo quien les cuente quién es él. Vamos a presentarles aquí formalmente a nuestro compañero el día de hoy. Alguien que nos va a ayudar muchísimo por lo que veo, no nada más en este programa, sino que parece que vienen cosas muy buenas a futuro, el señor José Miguel Guzmán. Muchas gracias, José Miguel, por estar aquí. Muchísimas gracias, Laura, por la invitación. Realmente estoy feliz de estar acá con ustedes y poder compartir una experiencia de muchísimos, muchísimos años. Primero como empleado, no es cierto, pero siempre trabajando en el área financiera. Y desde el año 2000 formando mi empresa para ayudar precisamente a emprendedores, a gente que ha necesitado desarrollar sus negocios y ha visto que esta área ha sido clave para que pudieran permanecer en el tiempo. Así que con el mayor gusto nuevamente estoy aquí. Bueno, de verdad, José Miguel, gracias. José Miguel, te voy a explicar un poco a ti y a todos los que nos escuchan. Bueno, primero contarles que este programa es auspiciado. Tenemos dos emprendedores, una emprendedora que se llama, son dos familias, cosa que me enorgullece mucho, emprendimientos familiares. El primer emprendimiento es la vaca mariposa. José Miguel, ¿tú has saboreado alguna vez? A ver, vamos a comenzar a ver qué tanto conoces de nuestra comida venezolana. Algo que se llama natilla. No, he oído hablar de las arepas. Ajá, bueno, las arepas, que es algo que por lo que veo no has probado. Vamos a ver, cuando nos volvamos a ver, te voy a traer aquí, ya sabes Patricia, tenemos que traerle natilla a José Miguel. Es una especie de como, no es crema, no es sólido, no es líquido, pero es como si fuera un queso, bueno, de verdad es complicado explicarlo, pero es divino, José Miguel. Como a mí me huele que el programa de hoy nos vamos a quedar cortos y vamos a tener que repetir este programa, aquí yo públicamente comprometo a Patricia que tiene que traerle natilla, no nada más José Miguel, sino aquí ya tenemos todo un equipo, tenemos una radio chilena que debe conocer esta exquisitez venezolana. Pero con el mayor gusto. Así que ese es uno de nuestros emprendedores patrocinantes. El otro patrocinante es que tenemos a BES Express, es una empresa también familiar que de una u otra forma ayuda a todos esos emprendedores cuando comienzan con su primera, mi primer local, mi primera oficina, y no tienen un proveedor de confianza que les resuelva económico, a domicilio, todo lo que es aseo personal, aseo de limpieza. Entonces, realmente me enorgullece que nuestros dos auspiciadores del programa sean dos familias emprendedoras que de una u otra forma están ayudando a los emprendedores. Y bueno, yo creo que en tu caso, como veníamos hablando fuera del programa, todo lo que sea de ver un emprendimiento que esté en esos valores que nosotros hablamos, de hacer las cosas con corazón, más allá de la plata, la plata es la consecuencia, pero cuando hacemos algo de vocación, pues el éxito lo tenemos asegurado. Así es, así es. Te cuento José Miguel. La idea del programa es, de una u otra forma, como conversábamos, es al principio conocerte a ti, que el mundo conozca quién es José Miguel, tu experiencia, estamos hablando de más de 25 años de experiencia, señores. Bastante macho. Anoche me puse a leer su página web, para que todos, si quieren buscarla en este momento, es www.guzmanriesgo.cl, ¿correcto? Correcto. Cuando yo anoche me puse a leer esa página web, yo, Dios mío, este hombre tiene más de 25 años, ha trabajado en el Bank of America, contador, y además tiene un máster en administración de empresa. Así es. Ah, viste, hice mi tarea, somos colegas. Así es. Yo me gradué de administradora de empresa, también estaba sacando contabilidad, pero dije, no, me voy a quedar solo con mi tarea. Así que, somos colegas, solo que la experiencia, bueno, es muy diferente. Tú realmente me quitas el sombrero con esa experiencia. Entonces, primero vamos a hablar de José Miguel, su experiencia. Esa vida primero como empleado. Ahí vamos a conversar un poco. ¿Cuándo José Miguel decide dejar de ser empleado y convertirse en un emprendedor? Muy bien. Dentro de ese emprendimiento, todas estas asesorías, vamos a hablar, vamos a ayudar a esos emprendedores que nos están escuchando, que vean cómo de una u otra forma pueden acceder a financiamientos. Vamos a conversar de eso. Y cerramos el programa hablando de José Miguel como humano, como padre, como emprendedor. Me encantó que la foto que me mandaras fuera con tu hija. Ya eso habla muy bonito de ti y de tus valores. Entonces, ya yo me callo. Y ahora viene usted. Comencemos hablando de José Miguel y quién es José Miguel, su experiencia laboral cuando antes era empleado. Ese joven que comenzó siendo empleado. Perfecto. Te estoy hablando básicamente para que la gente se ubique del año 80, 81, cuando yo partí siendo empleado en ese entonces del Banco Español Chile, que hoy es el Banco Santander. Y continué en la banca, en el Banco of America, donde aprendí mucho, pero muchísimo de banco y de ver cómo los bancos hacen los análisis cuando la gente y los medianos empresarios y las empresas hacen las solicitudes de crédito para financiar sus negocios. Fue una experiencia valiosísima y muy enriquecedora. O sea que tú conociste a todas esas personas, todos esos emprendedores que iban al banco a solicitar créditos, tú analizabas por qué el banco decía que sí, por qué no. Exactamente. Justamente cuáles eran los errores que cometían básicamente a la luz del análisis que hacíamos en el banco, a la luz de lo que se llama una gerencia de riesgo, que evalúan efectivamente las condiciones básicas, que son cuáles son los flujos actuales, cuáles son los potenciales flujos, para qué está pidiendo la plata, cuál es el sentido que va a tener en la empresa si se pide esa plata, y finalmente, por supuesto, si eso lo puede pagar y le va a significar algo positivo. Y también vimos claramente en casos en que no correspondía darle esas platas, ¿no es cierto?, el por qué y cuáles eran los errores que los vamos a ir comentando en el transcurso de la entrevista. Ahora, después del Bank of America, yo pasé también en el otro lado de la moneda, al otro lado de la calle, en el otro lado de la vereda, como se dice, a trabajar como empleado, siendo siempre trabajando como jefe de finanzas y como gerente de finanzas, pero no, te diría, con empresas que les sobraba la plata en la caja, con empresas que tenían muchísimas dificultades de caja, generalmente. Una pyme, una pyme. Distintas pymes, pero lo valioso es que distintas pymes de distintos rubros. Buenísimo. Entonces me tocó conocer exportadoras de fruta, constructoras, inmobiliarias, de todo, y ver y pensar día y noche cómo juntar la plata para que esa empresa, cosa básica que la gente que nos está oyendo se da cuenta, cómo poder pagar las imposiciones, cómo poder pagar los sueldos del personal, cómo poder pagar en definitiva las obligaciones que ya la empresa tenía y cómo en forma paralela buscar nuevas fuentes de financiamiento para mejorar las opciones de que esa empresa pudiera seguir. Esa fue mi experiencia y de ahí hasta el año 2000. El año 2000 decidí formar mi propia empresa consultora pensando precisamente en la experiencia que ya había adquirido, ¿no es cierto?, en todo el área financiera, ya sea en banco o en el departamento de finanzas, ¿no es cierto?, de distintas empresas, cómo esa experiencia que yo ya tenía y que me daba cuenta que podía ser tremendamente útil a los empresarios, los pequeños y medianos empresarios, ¿no es cierto?, de este país, cómo yo podía aportar en eso a la sociedad dando mi aporte en el sentido de un área en que si esas pequeñas y medianas empresas decidían emprender, hacer un negocio, les iba a dificultar el hecho de no tener esta parte sólida, no tener un apoyo fuerte en el sentido de decir cuándo tomar un crédito. Eso, 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 justamente eso iba, José Miguel, mira, te cuento, yo, mi día a día son con emprendedores los que apenas dicen, tengo un sueño y no sé, tengo una habilidad y quiero independizarme, o sea, el emprendedor que están haciendo, que es la mayoría que nos ve en esta radio, voy a hacer preguntas primero generales como para ubicarnos, la diferencia o cuándo yo digo que un emprendimiento se convierte en PyME, cuándo es emprendedor pequeño y cuándo es PyME, ya una empresa un poco más sólida, de repente en un empresario, pero cuándo podríamos o cómo podríamos hacer esa diferencia. A ver, yo me voy a basar básicamente en la estructura que tienen en general todas las bancas, o sea, todos los bancos, perdón, para clasificar. Están clasificados básicamente las PyMEs, que el concepto es las pequeñas y medianas empresas, que son las que venden hasta un millón de dólares anuales, hasta unos 500, 600 millones de pesos en el año, y de ahí para adelante ya pasan a ser empresas medianas. Estamos hablando de un millón de dólares anuales. Entonces, las que venden hasta eso son PyMEs y, por supuesto, empresas menores que PyMEs son las que venden, ¿no es cierto?, 100 millones de pesos en el año, en fin, hay distintas categorías, pero pasan de los 500, 600 millones al año y ya pasan a ser PyMEs de medianas. ¿Y cuándo un emprendedor puede decir, mira, yo soy, o soy emprendedor o soy PyME? ¿Cómo, para ti, cuál es la diferencia? La diferencia básicamente cuando una persona dice, yo soy un emprendedor, es cuando está pensando mucho en un tema más bien personal, particular, de querer desarrollar básicamente una idea, un concepto. Ahora, pasa a ser un, llamémoslo, un negocio, por decirlo así, cuando empieza a tener una estructura societaria en que no necesariamente puede tener un socio, pero sí ya pasa a tener una estructura donde requiere tener gente que lo apoye, donde ya pasa a ser un negocio, llamémoslo así. No solo una estructura básicamente pensada en... Claro, no solo depende de mí, sino que ya necesito un equipo para llevar a cabo el negocio. Justamente. Entonces, podríamos decir, bueno, obviamente que esté legalmente constituida. Por supuesto, es el ABC. Porque hay mucha gente independiente que no necesariamente es un negocio, sino que es independiente y eso no es un negocio. Exacto. Ok, entonces digamos que cuando ya comienzo mi negocio a, de una otra forma, crecer y necesito un equipo para seguir creciendo, comenzamos a... Somos pymes. Somos pymes. Muy bien. Ahora, en ese punto, para seguir un poco la lógica, para que la gente que nos está oyendo entienda bien el tema, yo diría que desde el punto de vista macro, primero, ¿cuáles son las dificultades que se ven enfrentadas? Ese tipo de empresa, la mediana y pequeña empresa. Ok. Acá en Chile, ¿cuáles son las principales dificultades que se ven enfrentadas en el día a día? ¿Qué son lo que la gente que nos está oyendo debería captar muy bien? Correcto. Una de las principales dificultades que hoy día tienen, y que está en la estadística de la superintendencia de banco, una de las cinco principales, o sea, es notoriamente clave. Ok, es importante. Clave, súper importante es, precisamente, después que las personas han desarrollado su idea, tienen claro para dónde apuntar los cañones, tienen un poco la estrategia de qué hacer, ¿cuál es el principal problema dentro de estos cinco? Es el acceso al financiamiento para poder desarrollar y poder darle estabilidad a esa idea de transformarlo en un negocio. Es, en definitiva, cómo accedo yo a un financiamiento que me permita llevar eso a cabo. ¿Por qué? Porque muchas veces estas personas no necesariamente cuentan con capital propio. Es más, la mayoría... Exacto. No. Eso es el tema. La mayoría no cuentan, pero sí tienen la idea, y hay dos grandes temas. Uno es la persona que partió con mucha dificultad, y que de repente dice, bueno, efectivamente, tengo que dar un salto para sobrevivir y diferenciarme de mi competencia. ¿Y qué es lo que ahí requiero? Son lucas. Al final son plata, son 100, 200, 300 millones, lo que sea. Y ahí está, en ese primer punto, y está el segundo punto de la persona que parte prácticamente en cero, ¿no es cierto? Y que dice, bueno, yo efectivamente para desarrollar esto es una muy buena idea. Aparentemente la tengo claro a qué segmento tengo que apuntar, tengo claro cuáles pueden ser mis competencias, cuáles van a ser mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, pero objetivamente requiero tanta plata. ¿Y cómo lo tengo que hacer para lograr eso? Ese es el tema en el cual yo desde el año 2000 he desarrollado la empresa nuestra que le presta servicio a toda esta gente, a todos estos pequeños y medianos empresarios, ¿no es cierto? En un tema que también ahí se abre, para que la gente me vaya oyendo y entendiendo. Comentamos básicamente el acceso al financiamiento. Y ahí yo les comento a ustedes lo siguiente. ¿Eso soluciona en un 100% los problemas? Objetivamente no. ¿Por qué? Porque ese es un tema, pero también está el tema, y me pasó por experiencia propia, hace muchos años que había gente que me decía, oiga, don José Miguel, pero si yo con 100, 200, 300 millones de pesos soluciono mi problema, y no necesariamente por qué, y les voy a ir dando las explicaciones, porque tiene que estar todo relacionado. ¿A qué me refiero cuando yo digo que no necesariamente resuelve los problemas que supuestamente se le iban a resolver de esta manera? Por la sencilla razón de que si usted le entrega ese nivel de plata a un empresario que no tenga una persona que entienda bien la administración financiera, esa persona probablemente se va a gastar la plata no en algo que le va a hacer subir el nivel de sus ingresos, vale decir, subir las ventas. Lo que va a ser gasto innecesario. Va a ser un gasto probablemente innecesario, y después va a tener que pagar eso, y probablemente no va a tener los flujos para pagarlo, si no hay lo que yo llamo una ingeniería financiera bien pensada. Vale decir, ¿cuál va a ser el uso de estas platas? ¿De qué manera va a repercutir positivamente en mis ingresos y los va a hacer aumentar? ¿De qué manera yo voy a tener claro de que con esa nueva plata voy a aumentar la capacidad de producción al traer una nueva línea de producción, por ejemplo, en mi planta? Y así sucesivamente. Generalmente, la experiencia mía es que nadie hace eso. Entonces, ahí tenemos ya un problema que nosotros no solo nos hemos dedicado a buscarle financiamiento, sino que además a ayudar lo que nosotros llamamos una gerencia de finanzas externa, porque uno no va a estar las 24 horas al día, los 7 días a la semana, pero un par de horas a la semana, ¿no es cierto? O al día uno va, se empapa y le va dando al empresario, al dueño de la empresa, los distintos tips, las distintas ideas de qué hacer, cómo hacer, cuándo tomar un crédito, cuándo no tomarlo. Y justo eso te iba a preguntar. Justo, mira, me lo agarraste en el aire. Porque definitivamente, yo, mi opinión personal es que yo creo que, también he visto un poco tal cual a los aprendedores, yo no creo que no todo el mundo debería tener como primera opción solicitar un financiamiento, porque tal cual como dices tú, no todo el mundo está preparado para saber manejar cuando tengo ese dinero, porque al final lo tengo pero no es regalado. Tengo que pagarlo. Entonces, es típico que muchas veces asumen, sí, el banco me dio, por ejemplo, cuando empiezan como independientes, que están como más emprendedores, y el banco me dio un crédito personal. De repente ni siquiera a la empresa porque están, digamos, muy, muy comenzando. Igual es un crédito, igual yo he visto muchos emprendedores que asumen esos créditos y terminan pagando el crédito con la plata que le dieron del crédito. Entonces, terrible. Entonces, ahí me encanta que tú digas eso porque de una u otra forma no es nada más que, bueno, José Miguel te va a ayudar a de una u otra forma o te va a asesorar en cómo tener el crédito. Es que cuando lo tengas, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Porque si lo vas a hacer es para invertir, para aumentar la producción, no para usar ese mismo crédito para seguir pagando cuando ya te toque pagar al banco. Es algo totalmente absurdo, pero pasa mucho. Así es. Fíjate que la experiencia en ese tema ha sido clave. ¿Por qué? Porque cuando a mí me llaman en ese aspecto para buscarle financiamiento, yo he tenido que decirle, oiga, lo que pasa es que previo a buscarle financiamiento, tenemos que ver efectivamente en qué lo vamos a revisar y cómo lo vamos a hacer. En fin. Siguiendo con esa línea de acción, está el tema, básicamente se abren las siguientes opciones. Uno es el uso de los recursos, ¿no es cierto?, y el buen respaldo que pueda tener el día de mañana en los flujos, pero también nos hemos topado con gente que ya tiene endeudamiento y que me llama y me dice, yo requiero... Ayúdame. Yo requiero ayuda porque estoy... Otro crédito para pagar el crédito. Claro. Entonces ahí, justamente, entonces ahí, ¿qué es lo que generalmente hacemos nosotros? Te digo, hasta el día de hoy, pero por años, por décadas, le tomamos una foto, por decirlo de alguna manera, a los pasivos, a las obligaciones que tiene el empresario con el banco o los bancos, según sea el caso, y vemos los plazos que le han otorgado. Y generalmente, como el que pide el crédito es el dueño, que no tiene ni el tiempo, ni entiende mucho, y solamente firma un pagaré, generalmente se lo entregan a muy corto plazo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? En esa foto que yo llamo que le tomamos, visualizamos a qué plazo está, que generalmente es a cortísimo plazo y que es una de las razones por las cuales puede estar acogotado desde el punto de vista de la caja. Entonces, alargamos esos plazos y eso técnicamente es lo que se llama una reprogramación de las deudas, una reprogramación de asesor, y de 30 días, bien digo, lo podemos llevar hasta 5 años, por ejemplo. Entonces, lo que el tipo pagaba un millón o varios millones de pesos al mes, lo dejamos con cuotas bajísimas, y ya por ese solo hecho, ya le estamos dando un respiro muy importante. Después de esa operación, viene el... Si realmente se requiere un crédito adicional, y en qué condiciones y a qué plazo. Ahora, dicho esto, yo tengo un tema que es muy, pero muy, muy importante, que yo creo que va a identificar a la mayoría de la gente que nos está oyendo, que fue un poco la razón por la cual yo pensé en formar mi empresa al año 2000, y es, ¿cuál es el resultado de la gente que se acerca a los bancos? Estoy hablando de pequeñas y medianas empresas, o sea, de un universo inmenso. Así es. Y la superintendencia, hasta el día de hoy, si mal no recuerdo, la última información de la super a este respecto es de diciembre del año pasado, o sea, imposible más reciente. Y aquí les doy el siguiente dato. De cada 10 solicitudes de crédito, para que todos me sigan, que se presentan en los distintos bancos a través de empresas pequeñas y medianas, para decir pymes, de cada 10 que se presentan, 8 salen rechazadas. 8. Más o menos la misma estadística de que cada 10 emprendimientos, solo 2 sobreviven en el primer año. No es casualidad esa estadística. No, pero es muy bueno tenerlo presente, porque como es un número... Wow, yo no tenía ni idea. Bueno, como es un número muy fuerte y muy potente, lo razonable, lo inteligente es preguntarse qué es lo que pasa y por qué están fallando tanto. Por qué rechazan tanto esas solicitudes. Y ahí se me viene, ¿no es cierto?, la memoria y la experiencia mía cuando yo trabajé en banco y lo comparo con lo que hacen generalmente los pequeños y medianos empresarios que presentan. Perfecto. Y claramente cometen graves errores. A ver, atención mi gente, porque esto es importante. Es muy importante. José Miguel nos va desde su experiencia interna cuando trabajó en el banco a su experiencia que ahorita viene como asesor, y eso lo hablamos tras cámaras. En tantos años él ha podido descifrar de una u otra forma ciertos patrones, ciertos errores comunes que cometen las pymes, las pequeñas y medianas empresas a la hora de solicitar créditos. Así que, ojo, porque esta parte yo creo que el programa es valiosísima porque de una u otra forma no es algo que vas a conseguir en una página web, es algo que definitivamente es una información después de 25 años de experiencia en este rubro. José Miguel, cuéntenos. Errores frecuentes que cometen las pymes y por eso le rechazan las solicitudes de crédito. Yo voy a partir por comentar exactamente cuál ha sido la experiencia mía desde el año 2000 y mucho antes, porque como ustedes ya saben, trabajé en banca. Es básicamente lo siguiente. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hacen? Y ustedes mismos se van a dar cuenta en cómo se van produciendo los errores. ¿Qué es lo que ocurre? Pongamos la situación textual. El empresario, ¿no es cierto?, tiene una dificultad de caja y él hace las veces de gerente general, de jefe de finanzas, de gerente de finanzas, de contador, de secretaria, de gerente de producción, de gerente comercial. Marketing, ventas, mensajeros. Entonces, esa persona no tiene la posibilidad de analizar mayormente. ¿Y qué es lo que le ocurre? Esa persona está con un déficit de caja. ¿Y qué es lo que hace? Llama al banco y llama a su ejecutivo de cuentas. Y aquí, con el perdón de la mayoría de mis amigos banqueros, no necesariamente los ejecutivos de cuentas que están atendiendo hoy son lo suficientemente profesionales y muchas veces la información, y no todo es culpa de ello, ojo, sino que la información que también reciben es muy pobre. Y ahora les voy a explicar por qué. Resulta que... José Miguel, estamos hablando de este caso, de ese pyme que va a solicitar su primer crédito. Claro, que solicita crédito. Exacto, porque normalmente me imagino que ese porcentaje tan horrible son los primeros créditos, porque de repente si ya me aceptaron un crédito, tengo una mayor probabilidad, más o menos debería saber cómo hacerlo. Claro, así es. ¿Cuáles son estos errores? El dueño de la empresa llama al banco y generalmente lo hace en una primera instancia a través de una conversación telefónica muy poco formal, donde el ejecutivo generalmente le dice ya, mándame los últimos balances y punto. No pasa más allá de eso. Solo los requisitos. Lo básico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Cuál es la diferencia fundamental en donde nosotros realmente tenemos prácticamente un 95% de aprobación con las personas que nos piden ayuda a través de las balances de sus sociedades? ¿Qué es lo que hacemos? Lo primero de todo, revisamos la historia, si es una persona que tiene o no tiene historia en su negocio. Es distinto a una persona que tenga solamente una idea, es distinto, y hay que ver después eso cómo se maneja, a una persona que ya tenga un par de años en su negocio. Eso es importante. Estamos hablando de que por lo menos lo ideal es un par de años legalmente registrando todos esos movimientos. Claro. Yo estoy hablando del acceso al financiamiento de la banca, por supuesto que nosotros también podemos trabajar y tenemos contactos con inversionistas que están enfocados para otro mercado, pero hablemos para ordenar la conversación sobre qué es lo que pasa con la mayoría de las pymes que piden acceso a los bancos. Al seguir ese conducto, casi les diría yo con algún grado de certeza que les va a salir rechazado, salvo que les toque una persona, un ejecutivo bastante movido, que no es lo muy usual a la hora última, pero en fin. ¿Y nosotros qué es lo que hacemos como contraposición? Básicamente revisamos y armamos una carpeta, entiéndase bien, armamos una carpeta de presentación del cliente que incluye básicamente los siguientes tópicos. Primero, verificamos que esté toda la parte legal al día. Segundo, vemos toda la parte contable, es decir, visualizamos que esté todos los balances y que los balances sean legibles en el sentido de que hay empresas que hasta el día de hoy trabajan con balances a ocho columnas como si fuera hace 20 años atrás y yo pido que les hagan balances clasificados. Y además, revisamos las principales cuentas para ver si efectivamente las explicaciones que nos están dando la empresa son las mismas que nosotros vamos a poder dar en el banco y si tiene sentido o no, si no pedimos que se arreglen alguna cuenta sobre la base de la realidad, por supuesto. Y sobre esa base pasamos a un tercer punto, que es el siguiente y que generalmente nadie lo hace, que es, pedimos formalizar la solicitud ante el banco, lo hacemos nosotros por cuenta del cliente, con una solicitud formal en donde establecimos el monto exacto, el plazo desde ya, no lo dejamos a criterio del banco, hay una diferencia fundamental. Le ponemos el motivo del uso de esos dineros, va a ser para la compra de una maquinaria, va a ser para, en definitiva, aumentar las ventas a través de este proceso que estamos haciendo. Y vemos si tiene o no tiene posibilidades de ofrecer garantías reales, para que la gente sepa las garantías reales tienen que ver básicamente con bienes raíces, con algún activo que pueda respaldar esta propuesta al banco. Además de eso, ¿qué otra cosa hacemos para hacerle, en definitiva, la pega mucho más fácil al banco? Hacemos nosotros un flujo de caja, en que dentro de ese flujo de caja, determinamos los ingresos actuales y ponemos este préstamo, ¿no es cierto?, donde vemos el efecto que va a tener en las ventas, también lo vamos describiendo, mostrando, pero también mostramos en los egresos el calendario de pagos de este préstamo, donde queda claramente demostrado que sí se puede pagar y que va a tener un efecto positivo en la empresa. Eso, en general, la empresa no lo hace, lo deberían hacer y generalmente no lo hace. Entonces, nosotros hacemos una presentación realmente sólida, donde, además de todo lo anterior, ¿cuál es el camino que seguimos? Vemos dónde esa empresa trabaja, en qué banco, y visualizamos esa opción como primera instancia, porque ya lo conocen al cliente. Pero hay veces en que nosotros mismos le recomendamos al empresario, no, no preferimos no ir donde esa empresa y aprovechamos nuestro contacto y vamos a un tercer banco. ¿Por qué? Porque puede ser que haya tenido algo de historia en ese mismo banco y que haya quedado medio complicado el tema y preferimos presentarla en una parte donde esté limpio para atrás, por decirlo de alguna manera. Entonces, todos esos elementos son los que hacen al final que nosotros tengamos una altísima tasa de aprobación. Ahora, dicho eso, hay un último elemento en esta presentación que también es importante y que tiene que ver un poco con los socios, un poco con la historia de ellos. Eso es súper importante. Es clave. Vale decir, ¿qué experiencia tienen ellos en el rubro de su empresa? Es gente que lo conoce, que lo maneja. Y por último, además de los socios, nosotros también hacemos un pequeño, yo digo un pequeño, pero es un gran análisis desde el punto de vista de vemos esta empresa y visualizamos en qué mercado está y vemos cuáles son sus principales competidores. Vale decir... Ok, eso es importante. No sabía que eso es parte de la evaluación. Claro. O sea, es que yo estoy pensando en la gerencia de riesgo de un banco. Claro. El gerente de riesgo de un banco, que yo conozco alguno, lo primero que hace es, bueno, ¿esta empresa en qué mercado está? ¿Tiene posibilidades de permanecer en el tiempo? Correcto. ¿Y de darle estabilidad a través de esta empresa? O sea, de una u otra forma, o sea, el otorgar el crédito es como consecuencia de yo, a mi juicio, considero que pueda tener éxito la empresa o no. Por supuesto. Por supuesto. O sea, entonces... Porque el banco está poniendo plata. Exacto. Está apostando a ti. O sea, entonces, para yo apostar a ti, tengo que realmente creer que tu proyecto va a tener éxito en el tiempo. Claro. Hay un elemento que es clave. Tú me entendiste muy bien, Laura, el concepto. Y hay un elemento que es clave y que también me ha pasado mucho. Y que los bancos son muy francos y yo, en cierta manera, les encuentro razón. Y es el siguiente. Además de todos los puntos que hemos tocado, está un elemento que también es clave, que es lo que ellos llaman, y lo voy a explicar en breves palabras, el management. Vale decir, la gerencia. ¿Quién está administrando esto? Es gente que tiene las capacidades, porque si yo le voy a pasar 100, 200, 300, 500 millones de pesos a una persona que puede ser muy correcta, pero que en definitiva es solamente comercial. Es una persona que tiene habilidades en un sentido. Esa persona, esa empresa me da garantía a mí de que vayan a ser bien usados los recursos. No sé si me voy explicando bien. Entonces, ahí entra que a mí muchos bancos me han dicho, José Miguel, yo no tengo ningún problema, pero además yo pediría que tú estuvieras como asesor externo, pero que tú estuvieras de alguna u otra manera también. De intermediario. Detrás, claro, como esta especie de gerente de finanzas externo, velando porque yo como banco, obviamente que me da mucho más seguridad que esta persona que tiene las condiciones comerciales al fondo esté respaldado por alguien internamente. Que sepa cómo administra el dinero. Mira, a mí, perfecto. Inclusive ahorita estoy, tú me hablas y yo digo, ok, ¿cómo de una u otra forma viendo todo? Porque estamos hablando de que esto mínimo en general, por lo menos deberían, por lo menos unos dos años de operaciones debería tener la empresa para, ¿verdad? Exacto. O al menos un año, un año y medio. Un año, un año y medio. Entonces, ahora, lo que yo me rebobino acá, ¿cómo podríamos de una u otra forma ir preparando al emprendedor que están haciendo hoy, el que apenas va a constituir mañana su empresa, ¿cómo debe él de una u otra forma ir preparándose o qué cosas debe desde el principio tener en cuenta para que yo en un año cuente con esos recaudos para yo al año saber que puedo solicitar el crédito y que no al año me dé cuenta, ah, pero no tengo esto, no tengo eso, necesito esperar un año más para cumplir con eso. ¿Tú a qué le dirías a ese emprendedor que hoy está constituyendo su empresa? Bien sea de la parte de su estructura, qué asesores, qué tipo de asesores, mira, esto de légalo, esto sí tiene que estar a juro o esto no es tan necesario a la hora de yo pensar que cuando cumplo un año en mi empresa voy a pedir mi crédito. Buenísima la consulta, Laura, y te la agradezco mucho porque es clave, es un tema fundamental. Yo diría, básicamente el consejo es el siguiente, en esa etapa la persona tiene que tener muy claro si lo que está ofreciendo en definitiva, ya sea un producto, un servicio, tiene, valga la redundancia, tiene sentido para la sociedad. ¿Y eso cómo se sabe? Básicamente a través de un buen plan de negocio en el sentido de saber, además en ese plan de negocio, qué competencias tengo, volvemos a lo mismo, quién está en esto, soy el único, qué barreras de entrada hay para esto, para este servicio, para este negocio. En definitiva, básicamente un tema comercial como tema A. Y tema B, complementando lo anterior, yo te diría lo siguiente, dos puntos que son clave aquí, uno es tener un flujo que me permita llegar al año, porque ahí tú tomas y lo das como por hecho que la persona va a llegar al año. Sí, por supuesto, ese es mi objetivo en la academia, que al año, por eso te hago esa pregunta. Para que llegue al año es clave lo siguiente, no solo la primera parte, sino que además que esta persona tenga un pequeño flujo de caja, donde tenga estipulado si va a tener algún tipo de ingreso o cómo se va a financiar o cuáles son las opciones para tener financiamiento hasta que pueda llegar a un financiamiento bancario que generalmente son más baratos. Porque, ¿qué les pasa a estas personas en general? La experiencia que yo he tenido, en que me dicen, José Miguel, yo necesito, por ejemplo, para esto 100 millones de pesos, por darte una cifra. Entonces, claro, el banco, como no tiene la antigüedad, no se lo pasa. A eso voy. Por eso digo, ¿cómo le pides a un banco que si tengo solo un año, 100 millones de pesos? Hay inversionistas que sí están dispuestos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que, en el fondo, la persona tiene que, idealmente, estar muy clara de que si no tiene nada, va a tener que estar dispuesto a dar parte de su propiedad, de sus acciones, y, en definitiva, de ver si él tiene condiciones para manejar una empresa con alguien que a lo mejor no se ha conocido nunca. Porque una sociedad, oye, me ha tocado muchos casos, muchísimos casos, de que parten por, entre comillas, conveniencias, yo pongo la plata, yo pongo esto, pero no tienen ninguna, a ver, espíritu de sociedad entre ellos. Es un matrimonio. Exactamente. Y la cosa no ha funcionado y ha sido caótico. Sí. Muchísimos casos. Muchísimos. Entonces, yo digo, hay muchos elementos para tomar en cuenta. Yo, volviendo a tu pregunta esencial, no solo el plan de negocio, el... Voy a detenerme un momento en el plan de negocio. ¿Qué consideras tú desde el punto de vista, pongámonos, asesor, banco? ¿Qué debe tener? O sea, por ejemplo, yo con mis alumnos en la academia, están seis meses conmigo, y yo quiero a ellos darles un business plan luego de esos seis meses para que de una u otra forma tengan una guía de cómo salir al mercado. ¿Qué elementos debe tener descritos perfectamente ese business plan que el día de mañana, en un año, dos años, el banco me lo va a pedir? O es muy importante para el banco ver que el emprendimiento, que el emprendedor o la pyme, ya en ese caso, tenga muy en claro dentro de su business plan. Mira, para el banco, saltando un poquito la primera parte para partir con esto que es lo que me acabas de comentar. Para el banco, básicamente, es ya haber tenido a lo menos un cierre formal de un balance. Correcto. Y segundo, tener una proyección, para hacerlo súper simple, para que todo el mundo nos entienda, tener una proyección de sus ingresos, yo no te digo para los próximos cinco años, porque es utópico, para los próximos doce meses, dieciocho meses. Ok, perfecto. Y el respaldo de eso para que la gente entienda, más que meternos en el business plan, para que la gente entienda con peras y manzanas. Esto se trata de presentarle al banco, después de un año, un balance de cierre, que al menos tenga, yo te digo, si no va a tener grandes utilidades, que tenga algo de cifra azul, aunque sea acotadísima. Claro, no puede ser rojo. Por eso soy bien específico en el tema. Y una proyección de los ingresos. Y esa proyección de los ingresos no se trata de describir cualquier cosa, sino que tiene que tener un respaldo del cómo van a llegar a eso. Vale decir, a través de un plan de marketing, voy a lograr penetrar al mercado donde yo estoy apuntando y con eso voy a conseguir un 5%, un 6%, un 10% más de aumento de mi invento. En función también de la tendencia que he tenido. Por eso. O sea, con esta tendencia llevamos este crecimiento, sumándole esta estrategia de marketing, consideramos que aumentaremos un 20% y hay un año, año y medio. Año, año y medio. Entonces, con eso de ahí, paralelamente a eso, sigo con el banco, paralelamente a eso, tú sigues y dices el punto 3, ¿no es cierto qué sería? ¿Cuál sería mi solicitud para justificar el crédito que yo estoy pidiendo? En el sentido de la solicitud mía justificada, en el sentido de decir, si yo voy a pedir tanta plata, voy a invertirlo en esta manera, en esta manera, tanto en marketing, tanto en esto, tanto en esto. En fin, así. Y de esta manera voy a transformar estas ventas en estas otras ventas más. Por supuesto. Eso es lo que en el fondo, a simple rasgo, es lo que todo emprendedor, todo pequeño empresario, mediano empresario, deberá tener claro. Ahora, volviendo al inicio de tu consulta, dejo el tema del banco de la O, que creo que está relativamente claro. Y voy al tema relacionado con qué opciones tiene. Voy a ser bien específico, bien práctico. ¿Qué opciones tiene el emprendedor que está con una idea que puede ser brillante? Asumamos, porque yo soy siempre positivo. Vivo, siempre, por naturaleza, pero aterrizado, obviamente. Claro, los números son buenos para aterrizar. Justamente. Entonces, en ese sentido, en ese sentido es muy importante lo relacionado con el tener, lo que yo llamo, este desarrollo claro de, ¿a dónde están apuntando los cañones tuyos? Estratégicamente, ¿a qué sector? Es un tema de producción, es un tema de servicio. ¿A qué mercado quieres apuntar? Eso es el punto uno, 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 uno. ¿A qué mercado? Segundo, ¿qué competencias tengo yo dentro de ese mercado? Tercero, dentro de la competencia. ¿Cómo le va a mi competencia? ¿Cómo le está yendo? Oye, ¿le va a tomar? ¿Qué me meto yo ahí? Correcto. ¿Te fijas? Siguiendo en ese mismo análisis, ¿cuánto es, estoy diciendo el ABC? Sí, sí, no, perfecto, está perfecto. El siguiente punto, ¿cuánto me voy a demorar, fíjate el concepto, cuánto me voy a demorar yo, que estoy ahora con mi día, con todo lo que yo tengo claro que debo hacer para desarrollar esto, hasta que yo llegue a vender y a generar mis primeros ingresos? Yo, pregunta, ¿seis meses, siete meses, ocho meses, doce meses? Entonces, yo tengo que tener claro de que si esto me voy a demorar, por ejemplo, en la parte de estudio, tres meses, después de otros tres meses en hacer mis contactos, en ir a vender mi idea, a lo mejor pueden pasar nueve meses. Entonces, eso yo lo tengo que tener claro. Yo, eso no puede estar en un escondido en alguna parte. No, tiene que estar en un plan, y ese plan, al final, se traduce en un flujo de caja. Y ese flujo de caja, yo tengo que decir, si estoy en enero, a lo mejor recién, en septiembre voy a tener ingresos, y si soy conservador, debería ponerlo en diciembre. Estamos hablando que, en teoría, como un año. Es donde yo realmente empiezo a recuperar. Claro. Llego al punto de equilibrio. No, no, no. ¿Ni siquiera? No, 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 no. Es muy importante ese punto. No, yo estoy diciendo, estoy tocando el punto uno. El punto uno es, ¿cuándo yo debería empezar a generar mis primeros ingresos? Estoy hablando del emprendedor, emprendedor, emprendedor. Emprendedor, ok. Del pequeño y mediano empresario que está partiendo. Que estoy contestando la pregunta inicial tuya. Esa persona que está partiendo, tiene que tener claro, en algún minuto del día, sentarse y ser honesto y decir, a ver, en mi flujo, yo, por muy optimista que sea, estoy en enero, pero puedo ser que parta yo mis ingresos en diciembre. Entonces, ahí viene la segunda gran pregunta. Si yo estoy en enero y tengo que vivir y tengo que mantenerme y tengo que hacer esto, ¿cómo llego hasta diciembre? Y ahí viene la tercera pregunta, de lo mismo. ¿Cuánto es lo que necesito? Y cuarta pregunta es, ¿lo tengo? Y si no lo tengo, ¿a través de qué mecanismo me puedo buscar? No sé si me voy diciendo claro. Perfectamente. En el caso, pongámonos, de una persona que tenga ya claridad de lo que requiere, y un buen plan de negocio, y una buena estrategia de cómo llegar a conseguir esos primeros ingresos, ¿no es cierto? El punto es que hay opciones de financiamiento a través de distintas entidades, llamémoslo así, ¿no es cierto? Y de inversionistas. Y ahí también nosotros los podemos ayudar. No hay ningún inconveniente. Pero ahí, yo diría, como son caso a caso, hay que ver, en este caso, a lo mejor yo le voy a recomendar, oye, vende tu auto, vende esto, y financiate esto hasta este minuto, y de aquí para adelante con los ingresos veamos cómo lo... O sea, hay caso a caso. O sea, no todos los créditos son para todo el mundo. No, porque yo te puedo decir hoy día oficialmente, sí, este es el camino, y puede ser que en el caso específico que el día de mañana revisemos, yo te voy a decir, no, aquí lo que conviene es que a lo mejor esta persona venda su auto, ande en Uber, y con ese capital se financie estos 6, 7 meses que necesita, hasta que empiece a tener ingresos, y con esos ingresos le va a ser mucho más fácil poder demostrar que ya está funcionando. Porque la etapa más difícil, más difícil para cualquier persona para conseguir financiamiento, es cuando solo tiene idea y nunca ha tenido un ingreso. O sea, bueno, tienes cómo demostrar. Eso es. Miren, esto es sumamente importante. De una u otra forma, yo creo que todos los emprendedores que nos están viendo y dicen, ya, ¿cómo yo sé qué opción tengo para el financiamiento? José Miguel nos dice que hay muchas opciones, mas no todas las opciones son para todos, porque no todos están en el mismo momento de su emprendimiento, no todos tienen las mismas necesidades. Entonces yo creo que, José Miguel, bueno, aquí vamos a dejar la página web, vamos a repetir, José Miguel, si puedes repetir tu página y tus contactos, si alguien de una u otra forma quiere contactar a José Miguel, para esa primera reunión, José Miguel, una primera asesoría para que hagamos esta foto, para que tú me orientes, ¿debo en este momento solicitar un crédito? ¿Sí? ¿No? ¿Qué tipo de crédito? ¿Cómo las personas te pueden contactar, José Miguel? Laura, básicamente a través de la página web mía está el mail mío, el correo mío, que es asesoría, arroba, y después viene junto a los dos apellidos, guzmanriesgo.cl, asesoría, arroba, guzmanriesgo.cl, y ahí está mi teléfono, mi celular, que yo lo contesto permanentemente, no hay ningún problema, y con el mayor gusto lo atiendo a toda la gente que quiere, que tenga dudas o consultas. José Guzmán, efectivamente lo sabía, ya se fue la hora, no lo puedo creer, nos queda cinco minutos, primero quiero extenderte públicamente la invitación, creo que este programa todavía quedamos demasiadas cosas pendientes por hablar, además que sería muy chévere que de una u otra forma, los que nos escucharon vean la grabación, análisis y tienen preguntas de una u otra forma, retomar este mismo espacio, pero ya con preguntas puntuales de los emprendedores que nos vieron. Bueno, para cerrar, me gustaría que de una u otra forma hablemos un poquito del José Miguel, José Miguel, ser humano, padre, ¿qué consejo les das tú, ya no como asesor, sino como empresario, como emprendedor, a aquellas personas que están iniciando este camino? Bueno, lo primero que nada es, yo partí como, entre comillas, como emprendedor, llamémoslo así, con mi empresa, el año 2000, básicamente tomando la decisión de, ¿cómo podía yo ayudar a la mayor cantidad de gente en un área que es clave? que es el tema del acceso al financiamiento, la gerencia de finanzas, como lo hemos comentado, ¿no es cierto? Y que no tienen la posibilidad de pagar a un gerente de finanzas de tiempo completo, sino que solamente un tema muy acotado, y de esa manera, a mí también me nació la inquietud de poder devolver a la sociedad, ¿no es cierto? todo lo que uno ha recibido. Ahora, respecto a los consejos, yo te diría, básicamente, la persona que cree en su tema, que luche, que sea perseverante, no tengo ninguna duda, que ahí, básicamente, entre la perseverancia, y la actitud positiva, está la diferencia, para que la persona, llegue a lograr los primeros ingresos de sus negocios. Ahora, eso no significa que con eso tiene todo ganado, van a venir problemas de distinto tipo, pero si yo pudiera permitirme darle un consejo que creo que es clave, además de la actitud proactiva, y de la actitud positiva, y de todo lo relacionado con la perseverancia, yo le agregaría un concepto que para mí es clave, que tiene que ver, básicamente, con el saber elegir muy bien a los colaboradores. El costo de equivocarse en las personas que el día de mañana van a formar parte de su equipo, no solo es altísimo en términos prácticos de plata, sino que de estar permanentemente formando y que se les vaya gente, yo les repito algo que no hay idea mía, pero muchas veces son más importantes los empleados en una empresa que los clientes. Sí, estimados auditores, oíganlo bien, oyeron bien, son más importantes los empleados que los clientes. Si tienen bien a sus empleados, los empleados van a cuidar a sus clientes. Así es. Esa es mi experiencia. Entonces, elijan, pero con pinza a la gente, para que la elijan bien, sean y formen buenos equipos, porque con buenos equipos van a llegar a tener buenas empresas y van a crecer y van a poder desarrollar plenamente todos sus sueños. Creo que eso es lo que en el fondo ha hecho el que yo pueda ver con los años a empresas que yo empecé a ayudar y que hoy son grandes empresas, precisamente porque han cumplido básicamente todos esos puntos y que para uno es una satisfacción muy importante, o los he podido ayudar en un minuto cuando ellos partieron. Perfecto. Oye, de verdad, gracias José Miguel, o sea, sabía que nos íbamos a quedar cortos porque una persona como tú, con tanta experiencia, con tantas ganas de de una u otra forma también ayudar, o sea, por más allá que sea tu negocio, es rico cuando tú haces de tu negocio algo, que sabes que ayuda a tanta gente, y eso lo conversábamos, de verdad, se nos fue la hora volando, ni siquiera pudimos hacer un break, José Miguel, o sea, fue algo súper, súper, súper flash, de verdad, estoy muy agradecida, estoy muy feliz de tener invitados como José Miguel, gracias José Miguel, gracias a todas las personas que nos están escuchando, de verdad que es muy, muy importante que de una u otra forma compartan esta información en Facebook, en Instagram, voy a repetir en donde nos pueden ver, Facebook, en Instagram de Radiolab Chile, www.radiolabchile.cl, de una u otra forma también nuestros auspiciadores van a ser portavoces de toda esta información tan importante, tan buena para todos los emprendedores que nos están viendo, este programa como ya lo comenté, auspiciado por dos emprendimientos familiares, que les tengo de verdad mucho estima, la vaca mariposa, pueden buscarlo por su Instagram, la vaca mariposa para los chilenos, eso es una exquisitez, que te prometo que para el próximo programa lo vamos a tener para que lo pruebas, y para todos aquellos emprendedores que ya tienen, ya son pymes, ya están iniciando con su estructura física, que necesitan un proveedor que sea económico, de confianza, que vaya de verdad de la mano con él, y que quiera apoyarlos en todo lo que es aseo, de toda la parte de oficina, de cuidado personal, de todo eso que de una u otra forma, cuando empezamos con nuestro primero local, no tenemos ni idea a quién acudir, pues bueno, ellos son BES Express, muchísimas gracias por estar aquí, feliz, gracias José Miguel, muy muy complacida, y bueno, nos vemos el viernes en nuestra próxima entrevista, y les prometo que pronto les estaré avisando cuando vamos a volver a tener a José Miguel, porque esto es demasiado importante, y hay que seguirlo de una u otra forma, compartiendo con todos los emprendedores, José Miguel, últimas palabras, muchísimas gracias Laura, la verdad es que feliz de estar en este programa con ustedes, y feliz de volver, si me invitan, con el mayor gusto, no lo dudes, bueno, muchísimas gracias nuevamente, así es, muchísimas gracias a todos ustedes, y ya saben, importante, antes de cerrar, tenemos la próxima semana, una charla muy especial, de marca personal, lo vamos a estar este viernes, desde las 9 y 45, hasta las 10 y cuarto, estaremos acá en vivo, porque solo vamos a sortear 10 cupos, solo son 10 cupos, así que en ese transcurso de tiempo, ustedes tienen que llamar aquí en vivo, en cabina, y solo vamos a tener 10 cupos, para esta charla exclusiva, en todo lo que es asesoría, de marca personal, así que pendiente de nuestras redes sociales, ajá, importante, gracias por decirme, gratis señores, y es gratis, por eso es que es tan exclusivo, y solo tenemos 10 cupos, así que atentos a nuestras redes sociales, que vamos a estar anunciando, a dónde llamarnos, cómo comunicarse con nosotros, es lo que nosotros llamamos Personal Lab, que son asesorías de expertos, para ustedes los emprendedores, así que, gracias José Miguel, gracias a todos ustedes, nos vemos el próximo viernes, chau chau. Muchas gracias.